Son los atributos que se le da, la fuerza, el poderío, la inteligencia. ¿Ven las plumas? Sí. ¿Ven los caracoles marinos partidos a la mitad? Sí. ¿El viento claro? ¿El viento del agua? ¿El de mí? Son... ¿Qué ven? En suma, que el talcoa está formando un círculo. ¿Por qué un círculo? El ciclo, el universo mismo. ¿Sí? Aquí, vean que dentro de la serpiente encamada, vean ahí lo que presumimos, porque ningún sitio arqueológico lo van a encontrar. La evidencia, quizás palpable, de la corrección o el ajuste de un calendario. Vean ustedes el glifo cuadrado que es glifo cali. ¿Lo ven ahí enfrente? Sí. Del lado derecho sale una mano que pretende quitar una fecha. Y del lado izquierdo sale una mano que sostiene una cuerda y que amarra un jeroglífico hacia una lateral. No sé si notan que es un mono. Es un chanquito. Sí, sí. Y el numeral en escuadra tiene once. De origen zapoteco. Once mono o somatín, en náhuatl. Y el otro jeroglífico que está a un lado tiene un atado. Dicen los niños una orejita. ¿Ven la oreja? Sí. Esa oreja, maestros, identifica el amarre, mejor dicho, que es un año. Todo jeroglífico que tiene amarre son años. El que no lo tiene puede ser mes o puede ser día. De acuerdo al estudio de los especialistas hoy en día, concluyen diciendo que ese jeroglífico, ese año que está ahí, probablemente correspondería al año 743 de nuestra época. Supongamos que tienen razón. Los 43 en Xochicalco se llevó a cabo un ajuste calendárico. ¿Lo ven? Porque hubo un congreso de astrónomos que vinieron a ver un eclipse total de sol. Es decir, el eclipse se dio en el año 743 de nuestra era. Entonces, imagínense ustedes, año 743, hoy. Astrónomos, ¿sí? Todos. Se oscurece. Y a partir de aquí damos una corrección. Y a partir de aquí vamos a los diferentes señoríos. Guerrero. Y iniciamos, ¿qué? Una nueva forma de contar el tiempo. Una nueva forma de gobernar. Porque finalmente los calendarios también son parte de esta organización social. Política. Política. ¿Quién ya se cansó? No, no, no. Porque allá está enfrente, están las camas. Allá adentro hay camas de piedra. Debemos de entender que la élite gobernante tenían camas de piedra, sí. Pero también había elementos que hacían muy cómodo el asunto. Imagínense, maestra, por favor. Vamos a subir una escalinata del templo de Quetzalcóatl. Donde ha quedado registrado que en 711 de nuestra era se reunieron aquí los astrónomos para dar un ajuste calendárico. Vean la belleza del interior de esta pirámide. Belleza única en el mundo. Aquí, ¿qué es, maestro? ¿Qué sería? ¿Aquí qué sería? Este sería... Es la parte interior. Es la parte interior.